Hola, buenas a todos, aquí Johnny Heredia en otro vídeo más de Little Nightmares 2. Continuamos donde lo dejamos. Si os acordáis, estuvimos en el anterior vídeo esquivando a una profesora de matemáticas. A ver, es que tengo que saltar por aquí, ¿no? ¿No me pongo? Ah, claro. Bueno, esquivando a una profesora de matemáticas que nos quería poner un parte. Ni más ni menos. ¿Quién lo diría? Empuja, empuja, ahí está. Bien, ahora puede pasar la compi. Vale, abrimos trampilla por aquí. Ahí está. Veremos a ver qué nos depara esta ciudad. Qué más sorpresitas. Porque en verdad son todos sorpresas. Bueno, estamos en otro edificio. Vamos a saltar por aquí. Vamos a saltar por aquí. A ver qué nos encontramos. Aquí unas camas. ¿Qué es esto? ¿Una prisión? ¿Es una persona? Bueno, o lo que se le puede llamar persona. Creo que no se puede abrir, ¿verdad? No. Supongamos que no es una persona, ¿vale? Solamente que tiene la forma. Abrimos por aquí. Ojo a compi. Un poco más. Ahí está. ¡Oh, buh! Sube, sube. Bien. Ahí ha estado atenta la compi. Va caperucita. A ver, a ver. No vayas tan depresa, ¿eh? Venga, saltamos. Arriba. Ahí está. Bien. ¿Es este lugar? ¿Que hay camas aquí colgadas? ¿De cuerdas? A ver. ¡No! Pues empezamos bien, ¿no? Que claro, como la compi va ya deprisa y corriendo. Es que claro, en la perspectiva de este juego hay a veces que... No sé. Te confunde un poco, ¿no? Ahí, salta. Ahí está. Vale, ahora cuidado aquí. Bien. Ahora ventana. Ahí está. Muy bien. Me parecía, por cierto, un cuerpo. Mira, lo estáis viendo ahí en el ascensor. Una persona. Madre mía. ¿Esto qué es? A ver. Vamos a investigar primero, antes de... Vale, eso es como una especie de fusible, ¿verdad? Y esto abrirá la otra puerta. Vale. Vale. Vamos a cogerlo. Ahí está. Hombre, no lo tires. O sea, que se rompa, que solo hay uno. Ahí está. Y ahora que tengo que saltarse. Corre, 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 corre. Trampilla, trampilla. Ayuda. Compi, ayuda. Ahí está. Otra salta. Uf. Ha estado cerca, ¿eh? Si la compi no ayuda... Eso sí, la camperucita. Muy rápida para ir a saltar camas. Pero muy lenta para... Mira, una linterna. Muy lenta para abrir una... Uy. ¿Puedo abrir... Encender la linterna? Pulsa B para usar la linterna. Uh. Vale. No estoy seguro si estoy en una prisión o en un hospital. Parece un hospital, ¿no? Así de primeras. Un hospital abandonado. Aunque siendo este juego... ...abandonado no va a estar. Ya verás. A ver. Por ahí al fondo hay una puerta. Aquí no veo nada. Ay, perdón. Uy, se tapa la cara cada vez que la enchufo con la linterna. Mira, mira. ¡Ah! Muy bien la IA. Muy bien. Está muy bien. Muy bien currada. Pues vamos a ver qué hay por aquí. ¿Se ha puesto aquí? Por la mira. Cólgalo. Ahí. Esto va a salir infinito. Infinitas botellas. No me digas. Bueno. Pues era el... Era el tope. Ya no hay más. A ver, compi. Ponte aquí. Tengo que saltar. No. Espera, voy a coger una gatita y voy a lanzarla. Ahí estamos. Cuidado. Otra vez. Lo de la televisión. Otra vez. Hay que desactivarla, la televisión. Tiento de no hay más. Vale. Vale, entramos en el mismo pasillo, como la primera vez que entramos en la tele, si os acordáis, exactamente el mismo pasillo y la misma puerta. Y nos vuelve a salvar a la coperocita. Hace como que la tele, como si nos absorbieran, es una cosa extraña. Muy bien, pues a ver qué veo por aquí. Ahí arriba veo dos fusibles, van a poner dos fusibles, así que vamos a ver. Oye, ¿esto qué es? ¡Ah, mírala! ¡Qué graciosa! Vale, pues... ¿Qué hace? ¿Qué pasa con los cohetes? ¿Qué quieres, llevarlo aquí en la máquina o qué? ¡Uy, tiene algo dentro! ¿No se puede romper? A ver, suéltalo. ¿No? ¿No lo quieres soltar? Vale. O sea que los... Los muñecos pueden tener algo. ¿Y el oso este? Vamos a ponerlo aquí en la máquina. Y activamos la máquina. No. No tiene nada. Lo mismo en algún objeto de estos encontramos algo, a ver. Si no, no pondrían esta máquina así sin más. A ver. Vamos a poner este ahí. Había otro oso ahí a la derecha. Que es este. Vamos a ponerlo aquí de nuevo en la maquinita. Ahí está. Se ha oído algo, ¿no? Como si tuviera el oso algo dentro. A ver. Tiene algo este oso. ¿El qué? ¡Una llave! Anda. Abre. ¿No lo puedes abrir? No. O sea que este oso tiene una llave. Vale. Mira, de hecho ahí en las imágenes se ve. Mira. Pues me acabo de dar cuenta. A ver. ¿Esto qué es? No funciona, ¿no? El oso. Ah, sí. No funciona. No sé qué no. 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 A ver. A ver qué es esto. Una palanca. A ver. Alta. 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 Lo quema. Vale. Vamos. A ver. Estoy pensando en meter el oso ahí. Y coger la llave. Lo que no sé si se va a quemar la llave. Esperemos que no. Que sea la llave de titanio o algo así. No sé. Con metal así que aguanta mucho. Que de hecho el oso creo que tiene, me parecía haber visto una cremallera detrás. Pero lo que no entiendo es por qué no se muere. Vale. Vamos a poner el oso ahí. Vale. Ah, tú también metes el juguete Ajá, aquí tenemos la llave Perfecto Del juguete no ha quedado absolutamente nada Del juguete que tenía caparecita Vale, pues tenemos una llave Queremos a ver a dónde lleva Vamos a ver aquí arriba Seguramente estará la Alguna puerta con candado Y esa llave Se podrá poner ahí A ver, aquí hay dos fusibles Ah, va aquí, ¿verdad? Vale Vamos a ver qué hay por aquí No veo absolutamente nada Sin la linterna Estos que son como maniquís ¿Esto es en serio un hospital? Mira, está ahí abierto Por el cristal Vale, y se ofrece aquí a ayudarme Ahí está A ver qué veo por aquí Más maniquís Vale, voy a mover esto un momento Coño ¿Y eso? ¿Era una mano que andaba sola? No me digas Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado En serio ¿Y cómo me defiendo contra esto? ¿Voy a tener que subir ahí? No sé Sube, sube, sube La mano va a poder subir, ¿verdad? ¿No? ¿No sube? Vale, huye, huye Entonces huye En serio Qué mal rollo da esto Bueno, en general Todo el juego da mal rollo Pero Está bien logrado A ver No sale a la mano ¿Qué viene a dar por saco? Pues yo voy corriendo Hay que esquivarlo como sea Ahí Ahí, bien, 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 salta Vale Pues de momento Esquivarlo No podemos hacer otra cosa Mira, ahí está el fusible Ah, y un martillo Martillo, el martillo Corre Cuidado ¡Vama! Puerco Tiene que atacar Y en el momento que deje de atacar Ahí Martillazo Toma Pero no se muere Cuidado Toma Se mueve Se sigue moviendo Ven aquí Toma Madre mía Qué mano más siniestra A ver, vámonos Vale Vale Pues ya tenemos fusible 1 Entonces A ver Voy a quitar esta caja Vale Vamos por acá Vale Vamos a poner La pelucita Eh ¿Qué estabas haciendo con esos dedos? ¿Nos estabas rompiendo? What? En fin Esta chica es muy rara Esta chica es muy rara Ya te lo digo Vale Ya tenemos uno Esto supongo Los fusibles Activarán el ascensor ¿No? Supongo Vale 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 Ah, aquí hay que poner Vale Vale, 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 vale Vamos a poner fusible aquí entonces Vamos a poner ¿Qué haces? Cógelo Y le cojo de la mano A ver Cógelo Imposible Vamos 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 a ponerlo aquí Aunque aquí tendremos que coger un fusible Entiendo yo Y luego usar el de la puerta esa Como secundario Aquí necesito otro fusible Vale Vale ¿Esto qué es? A ver Sube No No puedo subir por ahí ¿Y aquí se puede pasar? Sí Vale Mira, lo tengo que hacer todo yo ¿Eh? Ya podría hacerle ya algo Eh Vale ¿Cómo? ¿Se ha movido? ¿Se ha movido? ¿Se mueve cuando no hay luz? Quita, 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 quita ¿En serio se mueve cuando no hay luz? No 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 No, pero ¿En serio? ¿Cómo enfoco yo esto? A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Un momento Bueno, yo creo que tengo que hacer que se vaya Que se ponga ahí en la mitad Vale, bien ¿Por qué hay luz y no puede? ¿Por qué hay luz y no puede? A ver, a ver, a ver Un poco Enfocar bien Porque si no F Tú no te moverás ¿Verdad? Uff Aquí hay muchas maniquís ¿Eh? Puerta cerrada Espero que no se mueva ninguno Sinceramente Creo que voy a ir corriendo del tirón Porque no me fío Cuidado La música no ayuda, ¿eh? Sinceramente Espérate Espérate Que nos vamos a enfrentar a un ejército de De monigotes Vale, ese se mueve Y este tal No jodas No jodas No No me digas No me digas Uff Vamos a morir aquí 20 veces Ya te lo digo yo A ver Está este y está este, ¿no? Es que creo que tengo que pasar al otro lado Pero está ese en medio A ver cómo lo hago A ver, podría intentar atraer a los dos Quietito Tú también Quiero atraer a los dos Para que estén en línea Y si les enfoco con la linterna Que se queden los dos quietos Porque es que si tengo que enfocar a uno A otro A uno A otro Es complicado A ver Vamos a hacer que se active este A ver ¿Te activas o no? Ahí está Vale, ¿están en línea? Sí, ¿no? Ahí, ahí, ahí Bien, 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 bien Sigue enfocando Sigue enfocando No me digas que hay más, por favor No me digas que hay más La madre que te parió Es difícil, ¿eh? Es difícil y yo Aquí vamos a morir 20 veces Ya lo digo Es que quiero intentar pasar del tirón Sin tener que esperarles Pero es que es complicado A ver, a ver, a ver Es complicado, ¿eh? Quieto Quieto Quieto, 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 quieto Quieto, 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 quieto Corre, corre, corre Bien 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 Bien, bien, bien Vale, ahora cuidado con este Que se activa el mamón ¡Ahí! No, tú quieto No, tú también quieto No No Quieto Quieto Corra, 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 corra ¡Salta! ¡Salta! Madre que lo parió Madre mía Totalna, ¿sabes? Es que cualquiera se puede activar Cualquiera de estos Vale, ahí se puede saltar Bien Es que en cualquier momento me engancha uno, ¿sabes? Uno de estos que está quieto Aquí no hay nada por lo que veo ¿Vale? Dios mío Pasamos de una Profe de matemáticas O unos muñecos Vivos Vale Aquí no hay nada debajo No El váter está muy limpio Confirmamos Pues vengamos al lío Eh ¿Qué boño? Mira, 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 mira Eh No Es complicado por la perspectiva, ¿eh? Vamos a hacerlo ¿Lo hacemos corriendo o qué? De primeras Sin linterna Porque total No nos sirve de nada A ver, creo que se activaba esto Cuidado, 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 cuidado Bien Muy bien Corre Pero cuantos hay ahí ¿Cuántos munigotes de esos hay, tío? A ver, una vez pasado esto Ya sé que hay que encender linterna Aquí Aquí Bien Acá Bien, vamos bien Linterna No No Corre, corre, corre 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 Sube, sube, sube Bien Bien Muy bien Sí, señor Esa es la idea A ver Palanca Menos mal Un poquito de luz Sin tener que usar yo linterna Ahora vamos a tener que coger un jaboncito Y al interruptor Vale Tenemos que subir hasta ahí Entonces Vamos a tener que activar a este, ¿no? Para moverlo Poder mover la silla Pues yo creo que este se va a mover Tiene toda la pinta Vamos a apagar la luz A ver si se escucha algo Algunos se tienen que mover Seguro Eh Justo Justo lo digo Y justo ocurre Quieto Quietito Vale Hay que encender el interruptor este Rápido Bien No te puedes mover Porque hay luz Vamos a mover la silla Sinceramente Comparando la escuela Con el hospital este Prefiero la escuela Mil veces Se huele Ejército Se huele ejército Lo vuelo No, 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 no Vale, vale, vale Se activan estos dos Quieto, 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 quieto Se activan esos también No, no ¿Pero esto qué es? Pero ¿cuántos hay aquí también? Madre mía Prefiero volver a la escuela Que me pongan un parte Sinceramente Quieto, 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 quieto Vamos Interno humana Yuhuu Interno humana Funciona, eh Funciona Vámonos Vámonos Ojito, eh ¿Quieres una pelota? Vamos, pelota Vaya tela Eh Me la he devuelto De las situaciones más difíciles De este juego, eh Sinceramente Mira, ya tenemos fusible Ala Quiero escapar ya de aquí Ah, mira Ahí está mi compi Bien Vámonos Por favor Coge el fusible Ahora lo ponéis Abrirá la puerta Bien Muy bien Muy bien hecho Compi Complicadísimo Esta parte Mira que me esperaba Un ejército de manos Y que tuvieras ahí Que golpearles Con el martillo O algo así Pero Esto ha sido Difícil, eh Difícil cuanto menos Acá parece Acá me voy a coger El fusible ¿En serio? Para ayudarme Bueno Era lo Lo menos Que menos, ¿no? Que traer el fusible Hasta acá Mira que bien Eso es trabajo En equipo, ¿verdad? Yo hago el trabajo Sucio Ella hace el trabajo Limpio 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 ¿Está tosiendo? No me digas que tienes hambre otra vez. A ver. No me gusta este sitio, ¿eh? Está muy... ¿Qué coño? ¿Lo habéis oído, no? ¿Se está riendo alguien? Vale, vamos para adentro. No sé yo si esto es un hospital o un... O un taller de recambio. ¡Eh! Cuidado, 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 cuidado. ¡Eh! ¿En serio? Buena. Venga, venga. Estos son fáciles. Ahí está. Creo que eran tres golpes, ¿no? Si mal no recuerdo. No me digas. ¡No! Ahí está. Vale, una menos. Bien. Ahí está. Bien. Eso, compi. No me ayudes, ¿eh? No me ayudes, compi. ¿What? La golpeé, ¿no? ¿Por qué la compi no me ayuda a enfrentarme a...? Que es que son dos manos contra uno. A ver, que la primera me la cargué rápido, ¿no? Pero... Creo que vamos, que me podría ayudar un poquito. Ahí. Bien. Es que golpeo demasiado cerca. O sea, me tengo que alejar más. Y ahí es cuando me engancha. Que es justo exactamente lo que me ha pasado antes. Tengo que alejar más. No me sirve estar tan cerca. Vamos para acá. Ahí está. Bien. Zona distancia. Repetimos. Venga. Otra. Bien. Buena distancia. Ahora va a salir la otra. Buena. Esa no era la correcta. Esa sí. Vale. Una menos. Venga. Buena. Me quedó un golpe. ¿Un golpe? No. Cuidado. No, no. Muy cerca. Pensaba que estaba muy cerca. Párete ya, hombre. Cuerco. Y tú también. Madre mía. Está queriendo escapar y no me ayuda, ¿no? Tengo que hacerlo yo todo, ¿no? ¿Qué es lo que te digo? El trabajo es sucio o tengo que hacerlo yo. A ver. Salta. ¿Qué es eso que se oye? ¿No puedo? A ver. Golpea para la puerta, hombre. Nada. 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 ¿Se viene vos? No me mola cómo se oye eso, ¿eh? Sinceramente. ¿What? Es un tío que se mueve por los... Por el techo. En serio. Qué mal rollo, ¿no? Cuidado. No, me ha visto. Me ha visto, me ha visto. Corre, corre, corre. ¡Eh! ¿Me ha enganchado otra vez en la pared? ¿Hola? ¿Lo habéis visto, no? Ah, estaba perdido. Tengo que ir muy despacio. Parece que oye muy bien, ¿eh? Esta no es como el ciego de la once. Pácil. Mal rollo, ¿eh? Corre, 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 corre. Ahí. Escándate ahí. Te da el tiempo justito, ¿eh? De ir de caja en caja. Te va a ver, compi. Vamos para allá. Bien. No. En serio. Qué casualidad que tiene que venir exactamente a donde yo voy. El juego está así programado. Mal rollo, ¿eh? Seguimos. Cuidado, cuidado, cuidado. A ver si tuviera unos pacientes y está comprobando. Vale, ahí hay un botón. Ahí hay mano derecha. O sea, vamos a tener que coger un objeto concretamente de los del fondo, ¿verdad? Vale, despacio. Sin prisa. No me ha visto. No me ha visto. Ahora no me ve. Ahora no me ha visto. No. Me enganchó. No me tiene que ver en absoluto. Y eso es complicado, ¿eh? A ver. Ahora se mueve a otro. Y ahora yo me muevo a la otra cama. Y a la siguiente también. Me da tiempo. Sí, me da tiempo. Vale, tenemos que coger un objeto de esos. El monito, por ejemplo. La cabeza de mono. Cogemos cabeza de mono. Y avanzamos. Venga, a la siguiente cama. Vale, ahora está con este. Movemos. Sigue, sigue. Sigue avanzando. Vale, esperamos aquí un momento. Que se vaya a la cama del fondo o algo así. ¿Vale? Porque va a hacer estos ruidos, seguramente. En serio. Ahí está. Escándete, escándete. Bien. Qué mal rollo, ¿eh? Es que no sé cómo llamarlo el bicho este. O sea. Y a la compi no la ve. What? Pero compi. Por favor. A la compi no la ve. Es un poco... No sé, un poco F, ¿no? A ver. Espérate para acá. Ahí. A mí me ve. Pero a ella no la ve. Y eso que lleva a ella un chaleco reflectante, ¿sabes? Pero bueno. Cosas del juego. Bueno. Cuidado. Como se nos caiga el techo, verás tú qué gracia. Verás tú qué gracia. Vale. Vamos a bajar por aquí. Ahí está. Para abajo. Y para abajo. Vale. Aquí necesito una llave. Bien. Y al otro lado que tenemos... Una camilla. Vale. No me hace mucha gracia meterme aquí, pero bueno. A ver. Que hay al otro lado. Empuja. Vale. A ver qué voy a... Mira, ahí está la llave. Ahí arriba. Vale. ¿Cómo llegamos hasta ahí? Porque esto no se puede abrir. Hay que sacar alguna bandejita de estas, ¿o qué? Vale. Bueno, voy a tener que saltar, ¿verdad? Abro esta, salto a la otra y salto a la puerta, ¿cierto? Vale. Muy bien. Bien hecho. Aquí. Ay, casi. Vale, esto me engancho aquí, ¿verdad? Vale. Creo que voy a tener que repetir el proceso. Aunque la puerta... Bueno, sí. La puerta está cerrada, pero de igual manera puedo saltar. Eso es. Vale. Vamos para arriba, entonces. Vale, vale. Y ahí está la llave. Bien. La verdad es que es de agradecer cuando coges una llave que se la guarda en el bolsillo. Es muy de agradecer. Bien, con que bien. No me has abandonado. Bien. Si os acordáis, en el Little Nightmares 1, teníamos que llevar la llave todo el rato encima, ¿sabes? O sea, como un objeto cualquiera. No estaba la opción de guardar. A ver. Ahí está. A ver, vamos a tener que abrir cajones, ¿verdad? Para saltar arriba. Porque es todo lo que tiene pinta. A ver. Vamos a subir. Saltamos por aquí. Y de aquí saltamos para allá. Un fusible para abrir esta puerta, ¿vale? Y estoy yendo cosas raras que creo que va a ser el tío... Míralo. Efectivamente. Qué mal rollo da, ¿eh? Quita, 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 quita. No me empujes, compi. Ojalá, compi no la ves, ¿la ves? Sí, eso. Lávate las manos. Que está muy sucio. Está el fusible ahí arriba, ¿lo veis? Ahí al fondo. ¿Cómo llego hasta ahí? ¿Habrá algo a la izquierda? Aquí hay una habitación. What? Mal rollo, ¿no? Está bien ahí. A ver qué hay por aquí. Mira, aquí hay una... Una trampilla. Ya vale, pues el fusible está ahí. O sea, a ver qué podemos hacer. A ver qué nos ofrece el juego. Venga, salto. Escóndete, escóndete, compi. No sé qué es. Está haciendo que uno de los muñecos reviva o algo así, o vuelva a la vida, o no sé. A ver. Voy a tener que activar la palanca, ¿verdad? Lo que es lo que tiene pin. Le cortamos el suministro. No. Le muere el paciente, doctor. Corre, 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 corre. Ahora que está entretenido. Corre. Tengo que saltar. Bandeja. Compi, ayúdame, coño. No te haces prisa. Vamos, vamos, vamos. Salta. Se está cabreando, ¿eh? Creo. Porque se le está muriendo. Pero, ¿quieres saltar? Salta. Ahí. Bien. Salta. Corre, 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 corre. Se le muere el paciente. Corre. Va a activar la puerta, verás. Qué gracia. Lo va a perseguir. Wow, 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 wow. ¿Qué viene? ¿Qué viene? Estampida de gordos. Corre. Corre, 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 que está muy enfadado, ¿eh? Está muy, pero muy, pero muy enfadado. Wow, ¿qué dices? O sea, o voy más rápido, o pego un salto ahí al final. Corre, 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 corre. Corre. No. Es que no entiendo por qué va. Hay a veces que se atasca el personaje mío. A veces se atasca. Sobre todo con el tema de saltar y agacharse. Venga, corre. Venga, corre. Venga, venga. Corre, corre. Claro, la compi lo hace todo bien. Corre. 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 No te pares. Corre. Corre. No, me he metido en un sitio donde se quema Corre Cierralo, ciérralo Vamos a meterle fuego Mira cómo poner las manos, eh Qué calorcito, eh Uff Qué tensión, de verdad, este juego, eh Madre mía A ver, ayúdame, compi Una pena no haber podido quemar también a la profe de mates, pero bueno Me conformo A ver qué hay por aquí Nada Vamos a poner maquinitas por aquí ¿Pacaremos más Coca-Cola o qué? No, nada más Solo he sacado dos Madre mía, qué mal rollo de hospital o lo que sea esto O sí El aire libre Tenemos que salir de aquí, pero ipso facto Bien Bien Muy bien Muy bien El hospital ha sido complicado, eh Sinceramente Un saludo 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 Está cayendo Un saludo Un saludo Un saludo Un saludo Pues vamos a ir despidiendo este Este vídeo De Little Nightmares 2 La verdad, el hospital Muy complicado Ya habéis visto que no hemos muerto 20 veces, pero casi Estábamos ahí a punto Así que, nada Otro boss menos Una pena no haberse cargado también El boss de la profe de Mates Pero bueno Así que nada, darle like Suscribiros si os gusta más vídeos de este tipo Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Venga, hasta la próxima